Te voy a contar una historia que la vas a entender mejor que nadie. Un día me propuso un chico que iba en silla de ruedas, un deportista, que yo me cogiera otra silla de ruedas para comprobar la cantidad de barreras arquitectónicas que hay en una ciudad. Y me quedé horrorizada de lo que tenéis que hacer. Yo en mi día a día tengo un montón de barreras arquitectónicas y al fin y al cabo me pido hacer mi vida normal. ¿Claro? Porque yo quiero ir a un sitio y tengo que mirar siempre si hay escaleras, si está adaptado. Y por mucho que te pongan que está adaptado, luego tú llegas y te encuentras con una rampa que no la puedes subir a una silla de ruedas. Hay vidas y vidas. Y la de Iraide es un ejemplo de libertad y energía y una inspiración para cualquiera que la conozca. Te voy a empezar a introducir en un sitio que a mí me inspira mucho. ¿Qué te parece? Me encanta, es súper bonita. A que dan ganas de quedarse a vivir así. Yo siempre he dicho que la vida de un deportista es muy corta porque a malas te lesionas y se acabó. Entonces siempre he dicho que hay que tener como una especie de plan B. El mío sería estudiar medicina y hacer la carrera de medicina. Y eso sí me gustaría hacer un año por lo menos de universidad fuera de España, por ejemplo en Estados Unidos o en algún país extranjero. Yo odiaba la rehabilitación y mis padres me engañaron ahí un poco diciéndome que bueno, si no hacía rehabilitación pues deporte. Pero el deporte está muy relacionado con la rehabilitación. Todo deportista tiene que estirar, tiene que ir a un fisio, hacer entrenamientos de fuerza y eso es lo que yo hago. En la rehabilitación al final te sientes un enfermo y esta niña no tiene cabeza de enferma porque no es una enferma. Cualquier objeto que se le ponía por delante era una barrerita para saltar, era un objetivo a corto plazo. Y lo han ido superando todo y la cabeza de la niña es así, es demoledora. No se le pone nada por delante desde bien pequeñita. En la Olimpiada ¿para qué se va a preparar Miguel Ángel? La bici. La bici. A tope. Y tú la ves con posibilidades. Yo la veo con posibilidades de eso, de tocar la guitarra y de bailar una jota si hace falta. Es que no os imagináis del monstruo de niña del que estamos hablando. Mira, esta trenza, como todas las trenzas, tiene tres partes, ¿no? Sí. Las vas cruzando. Una es, para ti, tu futuro, tu medicina, tu deporte y tu familia. ¿Qué te parece? Muy bien. En las redes sociales de Iraide pusimos una foto donde poníamos prohibido decir no puedo. Además, no le hemos dicho ni su madre ni yo que no puede hacer algo. Nunca. Y entonces muchos padres contactan a través de mensajes privados y, bueno, pues nos piden consejo, nos piden ayuda. Es que me emociono. Te emocionas. ¿Todavía te emocionas? Sí. El año pasado entré en el equipo de promesas paralímpicas de Cofidis y a partir de ahí se empezaron a mover para que yo pudiera hacer carreras en el club. Y todo esto es gracias a que Cofidis te ha ayudado para poder entrenarte, para poder estar en las carreras y poder ganarte la vida. Sí. A mí sí que me haría mucha ilusión llegar a unas paralimpiadas. ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Pues ya, vamos. Vamos, 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 vamos. Hola. Qué chulo. Hola. ¿Qué tal? Te presento al pintor que ha pintado esta maravilla para ti. Muchas gracias, qué chulo, me encanta. Te gusta, ¿sí? Qué chulo. ¿Te gusta? ¿De verdad? Te lo juro, me encanta. Qué chulo bonito. ¿Y qué te parece tu palabra? Vora un montón, me encanta. Mucha gente cuando ve a una persona en silla de ruedas le trata como pobrecito, de, ay, es que no puede hacer nada, tiene que estar todo el día en su casa sin hacer nada. Sí, 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 sí. Pero eso también es parte de los prejuicios que tiene la gente y de las barreras mentales. Muchas veces la gente tiene esas barreras mentales que según ellos tú no puedes hacer ciertas cosas que en verdad sí puedes hacerlas. Es libertad, ¿no? Sí. Para ti la libertad es todo. Yo, el deporte, siempre le he dicho que tengo la libertad ahí que no tengo en mi vida diaria. En el deporte no me tengo que preocupar de nada más que de pasármelo muy bien. Yo, el deporte no me tengo que preocupar de nada más que de la libertad ahí que no tengo en mi vida.